Hola, bienvenidos a este espacio de Holland and Night. Soy Edwin Cortés. En A lo Legal, en par minutos tratamos temas jurídicos y a veces no tan jurídicos de su interés. Y tenemos nuevamente como invitada una socia de la firma, Alba Malagón. Bienvenida, Alba. Gracias por la invitación. Con Alba vamos a hablar de gobierno corporativo, que es uno de los temas en los que ella se desempeña, pues trabaja en nuestro Departamento de Derecho Corporativo. Y hablando de gobierno corporativo y siguiendo con la línea de Monsters Inc. y su aprendizaje, recordemos una escena de la película, Alba, en la cual el señor Waternos dice, haré lo que sea para salvar esta compañía. Y básicamente comete un acto de secuestro. La primera pregunta es, ¿cuáles son las posibles acciones de carácter preventivo de la junta directiva en relación con las conductas del señor Waternos? Es importante tener en cuenta que, en este caso hablando de un representante legal, en términos colombianos el representante legal tiene facultades de administración y por lo mismo adquiere una responsabilidad importante en el ejercicio de sus actuaciones. En la medida en que se asume que es un experto de negocio, no puede limitarse excesivamente esa actividad. En consecuencia, debe haber unas reglas claras como un código de buen gobierno corporativo en la compañía, comités de acompañamiento a la representación legal y entes que lo acompañen en esa gestión para lograr los resultados adecuados. Es decir, ¿podemos enumerar algunas herramientas nuevamente? ¿Cuáles son las principales herramientas? El principal es la educación, que el representante legal entienda al alcance de su responsabilidad y el efecto que eso puede generar para la compañía y para las partes interesadas. Lo segundo es documentar reglas claras para trazar un camino que le permita entender la manera en la que debe actuar para llegar al objetivo que se pretende por parte de la compañía. Y lo tercero es contar con comités de acompañamiento que guíen y asesoren en la gestión. Y una pregunta, después de que la Junta Directiva tiene conocimiento de estas conductas, ¿cómo debe proceder? Una vez el representante legal, que es lo que debe hacer, informa sobre situaciones en las cuales puede estar conflictuado él por los intereses de la compañía. Y la Junta Directiva tiene conocimiento. Quienes puedan tener conflicto al interior de la Junta, por ser también administradores, deben abstenerse de proceder con las decisiones y, en tanto sea necesario, elevar a la Asamblea el conocimiento de las actuaciones para que se tomen las medidas adecuadas. Bueno, Alba, gracias por acompañarnos. Y ya saben, siempre hay mucho que aprender, incluso de las felices. Los esperamos en un próximo episodio de A lo Legal en par minutos. A lo Legal en par minutos.